El presidente Enrique Peña Nieto destacó que pese a la turbulencia del contexto internacional, la economía mexicana creció 2.5% durante 2015, de acuerdo a datos publicados por el Inegi. El primer mandatario recordó que el país tiene estabilidad económica, baja inflación y la inversión extranjera sigue llegando. La inversión extranjera, que es la que podemos medir, de acuerdo a datos que tiene la Secretaría de Economía, en estos primeros tres años fue del orden de 100 mil millones de dólares. Nuevamente, una cifra histórica, un nivel alto de inversión como no habíamos tenido en años anteriores. Durante la entrega de escrituras y títulos de propiedad a familias de ocho municipios de Altamira, Tamaulipas, el Ejecutivo Federal afirmó que estas son buenas señales, pues se generan condiciones favorables para atraer más capital extranjero. Todo ello orientado a un único propósito, elevar la calidad de vida de las familias mexicanas, generar pisos básicos de bienestar en donde cada uno puede encontrar su espacio de realización propia y el cumplimiento a cualquier anhelo o proyecto que se trace. Con información de Araceli Rivera, Notimex.